No hagas más preguntas Lo que te han dicho no es verdad No es verdad Te mienten por envidia Pues nuestro amor le sienta mal Le sienta mal Nunca supieron lo que es amar Como te amo yo No, no hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No, no hay nadie más No hay nadie más Tus dudas lastiman No ves que estoy enamorada Que me estremezco cuando me abrazas Y en nuestra casa Y en nuestra cama Con tu presencia Me sobra y basta No, no hay nadie más No, no hay nadie más No, no hay nadie más No hagas más preguntas Mira mis ojos Por favor Por favor Por favor Y dime si hay en ellos El brillo El brillo extraño De otro amor De otro amor Lo que te han dicho Lo que te han dicho No es verdad No, no hay nadie más No hay nadie más No, no hay nadie más Tus dudas Tus dudas lastiman No ves que estoy enamorada Que me estremezco cuando me abrazas Y en nuestra casa Y en nuestra casa Y en nuestra cama Con tu presencia Me sobra y basta No, no hay nadie más No, no hay nadie más No, no hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No hay nadie más No hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No hay nadie más